No lo necesitamos. Miren, traigo un montón de invitados. A ver. Esto no lo han visto antes en sus casas. Pero recibamos con un fuerte aplauso al primero de mis invitados, el coronel de Zaire. El general. El general. ¡Bravo! Lo bajó al rao, era como si estaban atentos. Ahí está, la cosa se pone en la... Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro. Oye, oye, oye. Así no pasa. ¿Cómo que, coronel, cómo me vas a degradar? Claro. Es bien triste regresar a España a pie, ¿eh? ¡No! A mí que cuidadito, hermano. Uy, la cosa se pone en la... Uno, dos, tres, cuatro, cayó un pajarito muerto en el patio de un convento y las monjas se quedaron con el pajarito adentro. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Así. Oye, este avión, Coco, no te cierres el saco, ¿ah? No, no. Ese es tu barajo. Pero, pero... Estás panzón. General. Hay que hacer ejercicios. ¡Ada, ranas, un dos! ¡Tres, cuatro! ¡Veinte, ranas! ¡Cuatro, cinco! Matías, luego, sepa acá también. Bueno, no, no. ¿Por qué no puede? De la rodilla. Entonces, desplancha. Tres, cuatro. Canguros. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Me muero! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Escucha, madre! ¡Santi! ¡Estoy bien! Así tenía yo a mis soldados. Con cariño, general. Las chicas, no, las chicas tranquilas. Gracias, general. Le agradecemos, general. ¡Ay! Hay que tomar aire. Déjeme respirar. Tengo unas preguntas que hacerle aprovechando. Sí, porque usted no sería un buen soldado, ¿ah? No, no, nada, nada. Un día le digo a mis soldados, soldados, venga para acá, conjugue, porque son más burros algunos soldados. Sí. Conjugue el verbo andar. Me dijo, yo ando, tú andas más rápido. Yo corro, tú corre. No puedes ser. ¡Sonado! Dígame, la palabra guacho, lleva H. Sí, me dijo, general, si no diría guaco. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos? No puede ser. General, una preguntita. General, ha cuidado. General, general. Ya aprendió. ¿Qué opina de la situación política, económica y de seguridad que pasa en el Perú? Es terrible, Dios mío. La cosa está terrible en el Perú. Con decirte que, amigo Santi, que el otro día un tipo estaba caminando por la calle, estornudó. ¡Achú! Uno gritó, salud. El otro, educación. Otro, seguridad. Se terminó en la marcha. Aquí está la cosa terrible. La parte económica también, terrible. El otro día un perón nos acerca a una feira gastronómica. Mira, ahí está el plato típico del Perú. Oye, ese plato está vacío. Por eso, hermano, no puede. No, estamos mal. Estamos mal. La seguridad también, mucha, te chorean. Ahora los rateros roban de día porque de noche es peligroso. Así está la situación. No, que te han asaltado. Ahí va, muy bien. ¡Atención! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! ¡Bravo! General, general. General, mientras que hacemos ejercicio. Dicen que han subido los precios. Vas a poner un huevo. No, casi, casi. Cuidado, así no es ejercicio. Dicen, general, que han subido los precios. ¿Qué hacemos para bajarlos? Bueno, si están en la venta, en el segundo piso, pues bajan al primero. Se acabó. Muy bien, general. Escucha, el pollo, todo está subiendo. Está por las nubes, de verdad. Bueno, ahora, como dice el presidente Castillo, está en la guerra Rusia con Croacia, ¿no? Así ha hecho Castillo. Que es Croacia, donde nacen las ranas, la Croacia. Entonces, dice que ahora el Perú ha donado Mirage. ¿Mirage? Mirage va a pelear para que pelee Ucrania contra Rusia. ¿Ah, sí? No, no, entonces, están ahí. Agárame, agárame la espada. ¡Ay, cuidado! Ya, uno menos, ya. Entonces, están los rusos ahí con sus Mirage, con sus misiles antiaéreos, para sus Mirage. Es Mirage, ¿de qué país es? Es Mirage norteamericano. ¡Derríbalo! ¡Calla el Mirage! ¡Pasa otro, mirad! Es Mirage, ¿de qué país es? Es Mirage británico. ¡Derríbalo! ¡Pasa otro, mirad! Es Mirage, ¿de qué país es? Es Mirage peruano. Los derribo, déjalo, se caen solos. ¡Pas! Gracias, gracias, amigos. Dale. Bueno, bueno. Vamos con el siguiente o no. ¿Se marcha? Nos vamos. Nos vamos. ¡Un aplauso para el general de Israel! ¡Dónde se va! 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 ¿Por qué tan rápido? Les he dicho, compañero, porque hoy he traído un montón de invitados. ¡Ah, claro! Se ha marchado el general de Zaire a que no saben quién viene ahora. ¡Me muerda! ¡Dános pistas! ¡Dános pistas! ¡Dános pistas! A ver. Le gusta el fútbol. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gareca! Le gusta el fútbol, pero no es fútbol. ¿Es futbolista? ¡No! Era futbolista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Futbolista! ¡Futbolista! ¡Es alto! ¡Ah, sí! Yo pregunto si ustedes creen si es extranjero peruano. Extranjero. Lo que pasa... Extranjero, creo yo. Habla como tú, es lo que pasa. Habla como tú. ¿Habla como yo? ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Ah, entonces! Jugó en España. ¡Claro! ¡Ah! Ya sé por dónde va. Ya sé, creo que... Jugó en la U. Jugó en la U, ¿verdad? No, jugó en una isla. ¡Claro! ¡Ah! Ok, a ver. ¿Saben quién es? En Tenerife. A ver. ¿Lo presento? ¡Sí! ¡Por favor! Señoras y señores, en arriba, mi gente llega... ¡Echamos el solar! ¡Echamos el solar! ¡Echamos el solar! ¡Dios mío! ¡Qué galante! ¡La peluca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vale, joder! ¡Ostia, ostia! ¡Aplausos! ¡Que pasa! ¡Ey! ¡Y olé! Me he tirado un flamenco... ¡Ay! ¡Ay, no! Estoy como la tigresa del oriente. Bueno. ¡Ay, no! Me he tirado un flamenco mezclado con guay no quedó. ¡Joder, hombre! ¡Otra cosa! ¡Es la canción! ¡Es la canción! ¡Es la canción! Espera, espera. ¿Lo puedes repetir? No, está primero, poquito. ¡Por la música, por la música! ¡No, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, hombre! ¡Sale, hombre! ¡Eh! ¡Olé! ¡Qué pasa! ¡Y olé! ¡Bravo! ¿Saben qué? Si hay algo que me revienta... Si hay algo que me reviente el alma... Es esa gente peruana que ha perdido su identidad. ¡Y olé! ¡Olé! 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 Soy más peruano que la paella española. Más peruano que los callos a la madrileña. ¡Le ha fallado el pegamento! Yo soy peruano. ¡Hola, paisano! ¿Cómo estás? ¿Paisano? ¡Cortas, pana! Oye, de verdad, chamo, bienvenido arriba a mi gente. Gracias. Mira, te lo voy a decir así, rapidita. ¿Tú crees que cigareca... ...cigareca... ¡Se va! ¡Sí! ¿Tú eres el as bajo la manga de la Federación Peruana de Fútbol? Uy, 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 uy. Sería una desgracia para el Perú. Eso sí. ¡Pero sería mi chamba! ¡Hombre, joder! Oye, tengo mucha gente para convocar. Estoy preocupado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque parece que a Yosimar lo quieren nacionalizar boliviano. ¿Boliviano por qué? Porque se llama Yosimar. ¡Yosimar! ¡Ya cuenta! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Yosimar! Y tengo unas tácticas increíbles. A ver, retírate, tigre. Tengo unas tácticas increíbles. Ahí va. Saco el número 10 y pongo el 5 con el número 2. ¡Y se acabó! ¡Eso! ¡Voy a salir! ¡Muy bien! Son tácticas nuevas, joder. Son las tácticas que tú usarías para llevar a Perú al Mundial. Por supuesto que sí. ¡Vamos al Mundial! ¡Vale, joder! Ahí está. Vamos a empezar con el nuevo canal. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la cobertura de la tira. ¡Vamos! El canal de Mundial, señores. ¡Gareca, el salto del tigre! ¡Vamos a despedir con un aplauso al Chavo del Solar! ¡Bravo! ¡Áltima cosa! Y inviertan también en las Olimpiadas. El otro día un tipo, un brasileño saltó alto, alto. 3 metros 10 sacó media bronce. El argentino 4 metros 15 sacó media plata. El peruano 15 metros 50 se sacó la miércoles. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vale! 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 ¡Oye, qué lindo baile que han hecho Santi! ¿Qué tal? Ponme mi música, señor director. ¿Cómo vamos? Miren que todos invitados de momento. ¡Claro! ¡Y el baile que han hecho maravilloso! ¡Claro! ¡Vale! Se viene, se viene, se viene un político. ¡Ajá! Oye, tú vas de una cosa a la otra. La verdad que yo he traído una variedad, una variedad de invitados. Se viene un político, él aparte de político, él es dueño de unas universidades. ¡Ah! Ya, ya sé por dónde va esto. Él es, él es de una raza distinta. ¡Ah! ¿Y tendrá plata como cancha? Él tiene plata como cancha. ¡Ah! ¡Ah! Un aplauso para cesitar a Muña, don Césita. ¡Ah! El arraño al pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío. Amigos, me faltó un pío, me faltó un pío. Uno falta. Imbécil, bueno. Amigos, los saludos es de la Muña, en arriba vigente. Y antes de hablar, quiero decir unas palabras. ¡Claro! Es importante, es importante. Gracias, gracias, acá. Quiero saludar a las madres presentes. Gracias. Sobre todo las que tienen hijos. ¡Qué bonito! Esa es bien la palabra. Esa es bien la palabra. Estamos como cañón, amigos. Soy César Acuña. Es un saludo así que nos ha... Y tengo plata como cancha. Ahorita me compro el canal con conductores y todo. ¡Ah! ¡Claro! Y a Cachito también porque lo compro como reliquia. ¡Ya! ¡Claro! Como guaco. Eso quería preguntarle, don Césita. No camina. ¿Qué es lo que hace usted con tantos millones? Tengo mucha plata. Plata como cancha. Y no soy copión, amigos. ¡Ah, no! Tengo plata como cancha en mi casa de la universidad. César Pellejo. César Pellejo... A ver, debe saber que César Pellejo se puso el nombre de mi universidad para comenzar. ¡Ah! Se copió. Segundo... Yo plata como cancha. Yo estoy en mi casa con un alumno. Lo mejor es la Vallejo. ¿Tú no estudias? Soy egresado a la Vallejo. Así digo. ¿Y dónde estudias? Estudio en el Centro Nuclear de Resonanzas Manéticas con Estudios de Alto Campo en la NASA. ¡Guau! Suma la Vallejo. ¿Qué haces ahí? Sirvo café. ¡La Vallejo! Ahí está. Ya vienen los juicios. Hay un tema serio que tengo que hablar con usted porque en este programa nosotros afrontamos todo lo que ocurre en la actualidad. Dígame. Hay un problema actualmente con las tesis del presidente, la primera dama y su universidad. Es horrible. Por favor, le brindo las cámaras para que haga su descargo. Este es algo muy doloroso para mí. Amigos, a Sángaro me quiere esjuiciar. A Sángaro. Porque estoy haciendo competencia desleal. No, no. Y aquí están exclusivas para arriba, mi gente, la tesis de Peter. Ahí está. A ver, cámara cerrada, ¿dónde está? Ahí. Ahí está. ¿Pero qué hay ahí? Cien años en televisión. Ahí está. Ahí está la tesis. La historia del pollo, ¿está vivo o está muerto? Estaba caro el pollo. Entonces dicen, no, los asesores que no existen. Acá están los asesores del tesis de Peter. Ahí está. Gasparín y lo que hace fantasma. Con razón, pues no contestan ni hablan. Agarran. ¡Ay! ¡No! ¡No! Dos menos. Eso. Mis asistencias también son, trabajan en circo. Ahí está. Un aplauso para Don Cecita Ramuña. Gracias. Pero, quiero despedirme con una frase célebre. A ver. Por favor. Yo dije, estudiar, frases célebre y frases fisiológicas. Estudiar es un camino y plagiar es un atajo. ¿Qué cosa es metrosexual? ¿Qué es? Aquella persona que siente atracción sexual por el metropolitano. ¡Ah! Que es fotosíntesis. ¿Qué cosa es? Fotosíntesis cuando tomas una foto, cuando estás graduado, pero no tienes tu tesis. Ah. Fotosíntesis. ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bien! Y para te quitar. Es triste que se vaya un amigo. ¿Ya? Es triste que se vaya un amor. ¿Sí? Pero más triste que se vaya el agua y te quedes con el poto lleno de jabón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para Don Cecita Ramuña, nuestro tercer invitado del día, compañero. ¡Eso fue un poema! ¿Algún comentario sobre mi secuencia? Linda. Linda. Brillante. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo más. ¡Más! ¡Sí! ¡Ah, no! Tira la casa por la ventana. ¡Pista, pista, pista, pista! ¡Esto ya es tu show, Santi! ¡Claro! ¡Esto ya es el show de Santi! ¡Hazlo en el excepción! Mi siguiente invitado es Renegón. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Como tú! Es Renegón. Yo no lo he visto reírse nunca. ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡No! ¿No se les ocurre a nadie? ¡No, no, no! ¡A ver, danos más pistas! Tiene un cargo importante. ¿Ya? Y ya le digan lo que le digan, su cara es como que no pasa nada. Cascarrabias. Es un cascarrabias. Es un cascarrabias. Es un político. Vamos a darle un aplauso a Don Caníbal Torres. ¡Ah! ¡Ay, ay! Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito. Esa es la canción de Cachito. ¡No, oye, señor, se ha muerto ya! ¡Y señor, señor, señor! Oye, son igualitos. Son hermanos, creo. Son clones. Son igualitos. A ver, Cachito. ¡Que pase, Cachito! ¡Que pase, Cachito! A ver, Cachito. Se le para, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para el corazón al viejito. ¿Eh? Es el licuado. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ya está. Querida audiencia. Perdónenme. Un saludo a Don Caníbal, bienvenido. Ya está tan viejito, ya no usa celular, usa Ouija. Claro. Bueno. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. En arriba, mi gente, soy el primer ministro, aún todavía, ¿no? Este, del gobierno de Pedro. Estoy muy molesto también porque este gobierno parece el planeta Marte. ¿Por qué? Porque es totalmente rojo pero sin vida inteligente. Es una cosa terrible. Mucha gente violenta. Por eso Pedro no tiene equipo técnico. Tiene equipo pirotécnico. No puede ser. Tenemos que hacer algo por nuestro país, señor. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Santi. Ah, Santi. Sí, yo recién lo estoy conociendo, señor. No se vaya a molestos. Aquí renegozo yo. No, para nada. Yo, aprovechando que está acá, a mí me gustaría saber por qué usted es tan renegón. Soy renegón, señor, porque me molestan. Hay un congreso golpista, un congreso vacador. El otro día el juez le dice, reo, a usted se le acusa de entrar al congreso y apuñalar a 50 congresistas. ¿Cómo se declara? Puta, satisfecho. ¿Y me imagino cómo se dice? Este congreso es de lo peor. Voy a contar una obra y un acto. Si abre el telón, aparece Pedro Castillo y aparece Bremi Serrón. Se cierra el telón, se cierra el teatro, se cierra Canal 2. ¡Es así, señor! Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué le hace reír? Porque siempre reniece. Nada, me hace reír. No, 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 no. Estoy molesto porque un vendedor inmobiliario me ha ofrecido, me dice, señor Caníbal, un departamento con vista al futuro. ¿Y dónde? Frente a Campofe. ¿Cómo se dice eso? ¿Sabes? Y esto va para cachito también. ¿Sabes qué es lo triste de hacerte viejo? ¿Qué? A ver. Que cuando ya crees saberlo todo, para que se te comience a olvidar. ¿Se cuenta? Es una cosa de edad, señor. ¿Qué podemos hacer? Ay, pero yo veo que en el Congreso a usted nadie le hace caso. No hace caso, todos son peleas, se creen porque uno está viejito. El otro día me fui a la farmacia con mi receta. Señora, le digo, véndame pastillas para hacer el amor. ¿Qué? Véndame pastillas para hacer el amor. No, ahí dice paracetamol. ¿Se cuenta? Ah. No, está viejito, está viejito. ¿Qué hubiera? Sí, señor. ¿Sí o no? Aquí está joven todavía, ¿no? Todavía, todavía. ¿Cómo está la rodilla? La rodilla sí, paracetamol, necesito para el amor. Una inyección de alambre. Ni paracetamol, ni paracetamol, ninguna de las... ¡No! Un aplauso para Don Caníbal Tov. ¡Eso! Y ya saben, cuando uno está viejito, a esta edad, a esta edad, hacer el amor es excitante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? O te da un orgasmo, un infarto o calambre. ¡Muchas gracias! No, 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 no se vaya. Se va, pero vuelve. Vamos a un corto. ¡No, no, 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 no! Exclusivo con tus tarjetas de Banco Falabella. Pedidos ya Market es nuestro supermercado digital. Es tan digital que en vez de dar vueltas por los pasillos, lo deslizas. Y pides lo que necesitas en tiempo real. Sin filas. Y sin... Trajo bolsa. Listo, en 10 minutos estamos en tu puerta. Pedidos ya Market. Confort Kit, barbillitos felices como nunca antes. La mejor calentada. A llenar el aplaude, por favor. No, vamos. Muy contento. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo está, Matías? Bien, gracias, profe. ¿Cómo está? Toda la gente, la Karina. Me mueve. Yanela, toda la gente extraordinaria. Me encanta, me encanta. Sí, me siento en... A veces el canal de Mundial. Sí, puede. Ahí está. Hay una pregunta que todo el país se hace. Dígame usted. ¿Usted cree que vamos a ganar el repechaje? Por supuesto que ganamos, ¿o no? ¡Sí! Por favor. La señor. Tenemos mucha gente que estamos convocando. El otro día estoy entrando al canal y se me va a sacar un tipo. Oigo, profesor Gareca, yo soy delantero. ¿En qué puesto juegas? No, vendo delantales. Pero hay gente de todo que viene a molestar y tantas cosas. Oiga, el otro día, ustedes saben lo que ganamos. Le hemos ganado a todo el mundo. Le hemos ganado a Paraguay, a Argentina, a todo el mundo. Bueno, con Bolivia sí hay problemas. Dios mío. No sé, el otro día estaba jugando Perú-Bolivia en el Estadio Nacional. Sí. Y la barra boliviana se ahogó porque estaban haciendo oro. No. No. Es terrible. Claro. Pero bueno, pero lo queremos mucho los bolivianos, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que va a hacer la selección para el repechaje? Tenemos una estrategia bárbara. A ver, vamos a llamar a un gran jugador. Martín Vizcarra. No. Es un gran jugador. Juega en todas las canchas. Por supuesto que sí, podemos llevarlo también. El lagarto. De todas maneras, Matías, ¿lo llamamos o no? Claro, el lagarto. Claro, por supuesto. El goleador, ¿no? El goleador en toda la cancha. Hace poco metió varios goles en Cusco. Y además, claro, es lo que te iba a decir, además ha demostrado que es capaz de golear en altura. En altura. Le daba duro el causacho. Va a convocar... Le tengo que hacer la pregunta. Digo a ustedes. Hazla, 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 Santi. ¿Vas a convocar a Paolo Guerrero? Uy. Bueno, cosa difícil, porque no sé... Está recuperando poco a poco, vamos a ver. Para mí me encantaría contar con él. Me encantaría contar con Paolo, pero bueno, no sé, la poquita. ¿Quién sabe? Como vean las cosas, yo convoco a Sotil, ¿qué sé yo? A Cubilla. No. Todos canevaron en la selección, ministro. Las cosas ganaron, ¿no, muchachos? Claro, claro, de todas maneras, por supuesto que sí. Como ese tipo que le dice el hijo, le dice su papá. Papá, no sabes, el doctor, el médico me ha prohibido que juegue fútbol. ¿Estás mal? ¿Estás enfermo? No, me he visto jugar. Yo creo que era más malo que la pelota. Jugamos a los mejores nada más, los más grandes. Claro, claro. Total, profe, ¿al Mundial vamos sí o sí? Vamos sí o sí. De todas maneras. Voy a extrañarlo a Maradona. Maradona, un gran amigo, ya está en el cielo. Por fin se fue arriba, está volando. No. Bueno, Maradona adoraba el Perú, pero no le gustaba Machu Picchu, Chan Chan. Las líneas de Nazca lo alocaban, le gustaba mucho. El otro dice que Maradona está en Buenos Aires, en eso, ¿cómo se llama? Ruggeri le dice de lejos. Eh, Diego, ¿te enteraste que Pedro, el mecánico, vendía drogas? Años conozco a Pedro y no sabía que era mecánico. No, no, no. Arriba, Perú. Arriba, profe. Y aprovecho para decirle que el partido tan importante como es el del repechaje, ¿sabe por dónde lo va a ver el Perú? ¿Dónde? Por favor. No, 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 hay un tema, hay un tema porque es mi penúltimo invitado. Ah, ahora viene a hablar de un tema complicado, viene a hablar de un tema complicado. ¿Verdad? Sí, porque ustedes saben que llevamos una, llevamos un tiempito donde está habiendo muchas infidelidades, donde está, y este, este invitado nos va a hablar sobre esos temas. Sí, claro. Pero, antes, les quiero dar una noticia que les va a cambiar la vida. ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo Soy, el programa exitoso de Latina, que está cumpliendo 10 años, a partir del lunes 30, lo van a poder ver como nunca antes lo han visto. Salen a las calles, van a ir a todos los distritos para que ustedes vivan la experiencia de Yo Soy y nos celebramos con 30 espectaculares conciertos en vivo. Desde el lunes 30 de mayo, los mejores 28 invitadores, junto al jurado más querido en distintos distritos de Lima. Siempre hay una sorpresa y eso es lo que me encanta. Como los queridos, una mordidita. ¡Ay, no! ¡Santi, por favor, qué pasa! ¡Horror! ¿Qué es esto? Realmente estamos bastante... Oye, me siento identificado con él. Claro, una mordidita. Claro. Contáctame el tiempo porque se le afloja. Bueno. Bienvenido. Oiga, por favor, Santi. Bienvenido. El padre de Maritín viene de la ría vigente. Me fui temprano al estilista. Dije, aquí hay extensiones, aquí laseado, atrás iluminación, cerquillo y la raya destrozame. ¡Horror! Claro, porque se paró el pelo. Padre, por favor. Ay, ya. Estoy muy contento de estar aquí. Primero en sintonía, en Arequipa, equipa, en Lima, Ima, en Tumbe, Tumbe, en Terapoto. Ahí lo dejó. Padre, bienvenido arriba a mi gente. Dígame. Tenemos que tocar un tema serio que ha sacudido a la farándula peruana. ¿Qué ha sacudido? ¿Qué cosa? A varias. ¿Qué opinión le merece la cantidad de infidelidades que se han dado en nuestra farándula? Realmente un horror. ¡Qué barbaridad! Todo es infidelidad. La gente le gusta el calcio en el cerebro. Yo no sé qué está pasando, por Dios. No puede ser. Esto me hace recordar, hablando de la infidelidad, el otro día un tipo va al bar, ¿no? Y le hizo a su amigo. Amigo, ¿a ti te gusta hacer el amor entre tres? Me encanta, hermano. Es mi especialidad. Entonces anda corriendo a tu casa. Voy a empezarlo sin ti. ¿Qué digo? ¡Ay, no! Realmente es un horror. ¡No! Había una infidelidad. Un tipo trabajaba por todo el país. Mi amor, vuelve una semana. El toposo se va a trabajar de avendedor. La chica trabaja con su esposa. Dice que te va bien, se queda en la casa. Vuelve el domingo. La sorprendió. Llegó el sábado. ¡No! Entra al auditorio. Estaba con su mejor amigo. ¡No! Ahí, en el ring de las cuatro pelillas. El hombre loco de celo. Está con su pistola y ¡pá, pá! Lo mata al amigo. La mujer desnuda se tapa con la sábana. Pero, ¿qué pasa? Tranquilízate, bebé. Si sigues así, te vas a sacar sin amigos. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué verdad! ¡No! Y a pareja fiel, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Y a todos los que te veo dos granitos que están saliendo. Bueno, no lo cuesta. El peor es el peor. ¿Qué penitencia le darías a esos pecadores? A esos pecadores, como es de mañana, diga algo suave. Los obligaría a hacer la tesis de Pedro Castillo, otra vez. ¿Qué es eso? Para que mueran botando espuma. Y ahí, presos, se acabó. Realmente un horror lo que está pasando en otro país. Bueno, hay gente de mucha fe. Sí. Pero yo no sé, es una cosa terrible. El otro día... Dice...